Palmira ya no es reconocida como una de las ciudades más violentas y por el contrario es uno de los municipios del Valle del Cauca con mayor índice de reducción de homicidios. Alejandra Ospina está en una de las comunas de Palmira. ¿A qué se debe esta reducción, Alejandra? Así es, muy buenos días. Estamos en este momento en la Comuna 4, exactamente en el barrio Loreto. Este era uno de los sectores con altos índices de criminalidad hace algunos años. Incluso se enfrentaban diferentes pandillas, pero hoy día, gracias al trabajo que se ha realizado con los jóvenes, también a una articulación entre la policía, el ejército, la fiscalía y la alcaldía, pues hace dos años, según lo que registra la alcaldía, ya no se ha registrado ningún homicidio en este sector. Y por eso nos acompaña en este momento el coronel Carlos Zapata. Él es el secretario de Seguridad de aquí de Palmira, a quien le preguntamos de cuánto la reducción de homicidios y cuál ha sido la estrategia. Bueno, la verdad, nosotros en Palmira llevamos una reducción de 17 casos de homicidios. En un porcentaje del 16% comparativamente con el año anterior. Y esto nos ha sido muy favorable en ese trabajo articulado con la fuerza pública, ejército, policía, CTI, fiscalía. Todo esto en cabeza de nuestro alcalde y con el apoyo incondicional, obviamente, de la señora gobernadora. Situaciones que nos han permitido a nosotros llegar a estos resultados. Y en esta reducción que ha sido muy satisfactoria en puro y en beneficio de nuestra comunidad. Coronel, esta casa que vemos en el fondo, una casa blanca, ¿qué se hacía en esa casa? Vemos que ahorita está ocupada por militares y policía. Esa casa en años anteriores fue un centro de acopio de microtráfico, algo así como un Bronx. La hemos venido recuperando y la idea es poderla dejar ya habitable y entregarla a la comunidad. Porque en una u otra forma eso era parte de un triunfo por parte de estos muchachos. Pero nuestro alcalde ha hecho una inversión muy grande en temas del tejido social en este sector. Y vale la pena resaltar que aquí en este sector y especialmente en Loreto y Gaitán, no tenemos hace ya dos años hechos de criminalidad. No tenemos casos de muertos. Y eso es de resaltar cuando en otro hora de tiempo esto fue bastante delicado y problemático. Así es, Coronel. Muchísimas gracias. Hay que resaltar además que también ha hecho una gran inversión en el tema de cámaras de seguridad. En esta cuadra vemos por ejemplo que hay tres ubicadas y eso también ha hecho que las pandillas se mantengan un poco más reprimidas de cometer esos actos delictivos. Es la información que se registra a esta hora desde Palmira. Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.